A Álvaro Cárcer por cuatro minutos y luego al diputado Pepe Alto. Diputada Hertz, tiene la palabra. Vení, Marisela. Gracias, Presidente. En el contexto, saludo antes al Ministro del Interior, al Ministro Blumen, de las autoridades presentes. En el contexto del estado de emergencia, primero declarado en la región metropolitana y luego extendido a otras regiones, efectivo de las Fuerzas Armadas, en conjunto con Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, han reprimido numerosas protestas de ciudadanos empleando el uso de la fuerza de manera desproporcionada, causando una cifra de heridos hasta ahora no transparentada, que incluso hasta el Papa Francisco ha pedido que, en definitiva, tengamos contención. Previo a la declaratoria del estado de emergencia, funcionarios de Fuerzas Especiales Carabineros hirieron con perdigones a estudiantes secundarios en la Estación Central de Santiago, de lo que existe un registro gráfico. Las denuncias de golpizas a manifestantes, de heridos graves, de disparos a las casas, y a protestantes, y de agresiones sexuales, siguen llegando interminablemente. No nos engañemos, se pretende intimidar la protesta social. Les está asustando que esto llamado pueblo se levante, que amenace los privilegios, los mismos privilegios que la primera dama con tono monárquico dice que estamos obligados a reducir. La derecha conoce de esto, tiene experiencia, ha apostado por las balas y los militares para sofocar el malestar de millones, no es primera vez en la historia. La acción del Ejército ha incluido el uso de tanquetas fuertemente armadas para dispersar manifestaciones pacíficas, y de soldados con fusiles para intimidar a los ciudadanos, disparos a las casas, ingresos a los edificios particulares para detener a manifestantes que tocaban la cacerola, a periodistas extranjeros, agresiones sexuales contra mujeres, y lo que es grave, y quiero señalarlo acá, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos se confirma que una parte del metro paquedano está siendo utilizado como centro de detención ilegal y de golpizas y torturas a detenidos. Es gravísimo. A través suyo, Presidente, señor Ministro del Interior. En la comuna de Maipú, Alex Núñez Sandoval fue golpeado brutalmente y cobardemente por carabineros, recibió lumazos en las piernas, patadas en la cabeza. Murió en la posta. Su viuda dijo, es culpa de carabineros y el gobierno que los manda. Dejaron a tres hijos sin padre. Lo vieron. Se fue a acostar y no despertó. Así como ocurrió con Alex Núñez, según ha reconocido el gobierno hasta ahora, otras cuatro personas han muerto por la represión. Dos de ellos en la región de Conquimbo, un joven ecuatoriano, un joven de 25 años murió por disparos en una manifestación en la Ruta 5 Sur en Curicó, un joven de 22 años murió atropellado por un camión de la Armada en Talcahuano. Un dirigente médico de la posta central denunció que las cifras de muertos y heridos que reconoce el gobierno no corresponden a la realidad. Es imposible referir la cantidad de graves casos de atropello a los derechos humanos cometidos en estos cinco días de protesta. Nuestro país viene padeciendo cinco días de la guerra del presidente Piñera. Una guerra donde hay un solo bando, uno que tiene fusiles, balines, perdigones. El ministro del Interior señala, a través suyo, presidente, que las muertes deben ser denunciadas a la Fiscalía. Pero pregunto a través suyo, presidente, al ministro. Ministro, ¿usted es comentarista de los atropellos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y carabineros solamente? ¿No es acaso usted el responsable de la seguridad de todos nosotros carece de autoridad sobre la policía? Ministro, los muertos, los heridos, los detenidos ilegales, y hoy sabemos, además, torturados en una suerte del centro de detención ilegal y clandestino, tienen responsables. Está el presidente de la República, en primer lugar, y señor ministro, permítame que se lo diga, usted, a través suyo, presidente, se lo señalo. La democracia se prueba cuando se respetan los derechos fundamentales de las personas. La democracia no tolera la desviación autoritaria, el desquiciamiento represivo. La democracia se prueba cuando hay responsable. Por eso estamos pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera que decrete una medida cautelar de protección a los ciudadanos y la intervención de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de que envíe observadores internacionales aquí, al terreno, para que vean lo que ocurre. Dejemos los eufemismos. El gobierno tiene, hoy día, mucha responsabilidad, la enorme responsabilidad, la gran responsabilidad, la principal responsabilidad en lo que está sucediendo. Todas las víctimas, los muertos, los heridos, los niños agredidos, demandan justicia y demandan actos de responsabilidad política, como por ejemplo la renuncia. A través suyo se lo pido, señor Ministro del Interior. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada Ger. Le ofrezco la palabra al Diputado, señor Don Álvaro Cárter, a continuación al Diputado Don Pepe Aude. Diputado Cárter, hasta la próxima.